Nosotros en Operación Sonrisa realmente el amor es una parte muy importante porque imagínense que todos los voluntarios médicos y no médicos que trabajan para la fundación lo hacen generosamente y eso solo puede hacerlo el amor, no es cualquiera que dona su tiempo, su especialidad médica o su especialidad no médica para ayudar a los pacientes con algo y para dar rendido y lo hacen con un cariño que ustedes de verdad no se imaginan porque lo que se hace por voluntad propia se hace mejor, así que la calidad de la atención de Operación Sonrisa es increíble precisamente porque se hace con amor, ahorita este viernes tenemos la brigada más grande, la misión más grande que ha traído Operación Sonrisa Honduras porque estamos cumpliendo 20 años, 20 años de puro amor, 20 años de estar regalando sonrisa así que el 17 y el 18 de febrero vamos a estar en el Hospital San Felipe evaluando a todos, todos los pacientes que vengan con labios y para dar rendido, no importa de qué lugar del país, todos van a ser evaluados porque el lunes ya empezamos con las cirugías, así que viernes y sábado van a haber evaluaciones y ya van a ver de verdad que ahí se transpira cariño, ahí se transpira amor, ahí se regalan sonrisas así que esperamos a todos los pacientes y si usted conoce a alguien, distribuye este amor si conoce a alguien con labios y paladar rendido, mándelo, dígale que se anime, que no tenga miedo, que no se esconda que venga porque esa ansiada cirugía es gratis y es para cualquier edad, no importa qué edad tenga el paciente nosotros nos recibimos a todos porque todos tenemos derecho a esa sonrisa ¿ser voluntario cómo nace eso? pues realmente yo no sé, el voluntariado le tiene que nacer a uno del corazón, verdad pero por ejemplo yo tenía a mis hijos que ayudaban en las escuelas y un día a mí me pedían que brownies, que galletas, que sanduichitos para ir a regalar a la operación de sonrisa y decía que están haciendo y cuando uno llega de verdad, de verdad que se enamora de la fundación se enamora de ese antes y ese después, se enamora de ver la desesperanza de los padres y de ver el cariño cuando reciben a esos niños se enamora de ver cómo esos voluntarios vienen de cualquier lugar del mundo de Suecia, de Australia, de África, de Egipto yo he visto voluntarios de Sudamérica, de muchísimos países y ellos vienen porque el amor es el motor que los trae, de verdad, para venir a ayudar a nuestros niños hondureños gracias gracias